Buenas tardes Continuamos con el tutorial de la unidad 2 En esta oportunidad tenemos una nivelación cerrada Levantamiento con nivel de ingeniero Donde el croquis se observa aquí Los datos de Capo están por acá Y el procesamiento que se hizo en clase Están aquí La nivelación trata De dos estaciones internas Dentro de un polígono cerrado A, B, C, D, E Acá están las lecturas atrás y adelante Y los medios Las lecturas superior e inferior para el cálculo de distancias Y el ángulo de abertura para el cálculo de distancias del polígono Por acá tenemos el cálculo de cotas Según procedimiento La distancia del equipo a cada punto La distancia de los lados Y la distancia acumulada La compensación La cota compensada La compensación se da básicamente porque el cierre no es el mismo Por lo menos no es cero Del mismo punto inicial Que en teoría debería ser Bien Entonces para darle un formato Y procesarlo ya A un software Que en este caso El más indicado es el 3D Civil Vamos a darle un formato De coordenadas Entonces por acá Por acá Por acá Tú dice poner El punto Luego el norte El este La cota Y la descripción Solamente que aquí le vamos a poner El punto número 1 2 3 4 5 6 Me parece que En el caso En el caso norte Le voy a poner Cero Básicamente porque no se va a usar Lo que se va a usar Es La El este Como distancia acumulada Aquí Entonces lo que voy a hacer Es copiarlo A partir de De otro formato Lo voy a convertir A números Para eso Le voy a dar Un formato Particular Texto Copio Lo que quiero Sacar O extraer Luego le doy un formato Particular De que me parece Que está a 3D Listo Lo voy a llevar Hasta el punto Un poco más Ahí Luego también Acá la cota En este caso Sería La cota Compensada Texto Muy parecido Se extrae el valor Y lo llevamos todo Entonces aquí Lo que pudiese yo Borrar es uno Los valores Que se repiten Ya que es el mismo Punto Creo que no necesitamos Para el dibujo Del perfil Acá le voy a poner Estos valores A, B, C Hasta el punto A Y listo También borro esto de acá Bien Entonces ahora Me parece que se debe Transformar esto A números Voy a poner Copiar Copiar Y luego pegar Ahí mismo Pero con esta opción De valores Entonces si verifico Ya es un valor Numérico Correcto Entonces Solamente este formato Es el que se necesita Entonces voy a copiar Toda la data en sí En una nueva hoja O en una nueva hoja Independiente Y lo copio Voy a guardarlo Como un archivo Conocido como Ya puede ser ahí En el escritorio Conocido como Nivelación Nivelación cerrada Le voy a poner Punto C C S V Con un formato De extensión Listo Voy a cerrar Volvo a cerrar No Esto no Voy a abrir A ver Acá está Me parece que Te la Vamos a abrirlo Ahí está Vamos a ver Que no se ha guardado Como debe ser En teoría Debería guardarlo ¿No? Nivelación cerrada Normalmente Por si es caso Vuelvo a verificar Que este Formato dado No también está Con este estilo Pude ser ¿No? ¿Por qué no? Lo que necesito es el archivo Libre tal cual Y que ejecute Como delimitado Por copas Ahí está Entonces Esto de acá Es la coordenada Norte La coordenada Este La elevación Y la descripción Vamos a cerrarlo Vamos a abrir En Civil 3D Y ahora sí Vamos a Crear Esos puntos Los puntos Los Agrego por acá Ya sabemos Ese procedimiento Abrir puntos Nivelación cerrada Que diría que Ser el último Que pues Tengo nombres Muy parecidos Ahí está Si está cerrado Va a aparecer En forma de Ok ¿No? O con un check Entonces acá Lo que voy a buscar Es el último formato Que dice Punto Norte Este Cota Descripción Y ahí Cada columna Debería corresponder Como ven La coordenada Norte Es 0 Ok Una vez Que ya Proceso Z Z Dígito Z Luego la E Y entre Esto es el cat Y me aparecen Los puntos Por ejemplo Lo que yo tendría Que aquí Es cambiar Estos puntos A criterio De repente De acuerdo A un tamaño Idóneo Me parece Que el tamaño Más idóneo Pudiese ser Creando Un nuevo estilo Voy a cerrar Esto acá Puedo darle Un estilo Acá O ahí mismo Puede ser InmultPoint Propiedades Le puedo dar Otro Estilo Dado Llámese Un benchmark Solo La elevación Ahí está A ver Vamos a ver Que tal no va Aceptamos Correcto Lo que acá Para esta data Lo que pudiese hacer Es cambiarla El tamaño Bien Entonces Para cambiar El tamaño Le doy aquí En All Points Propiedades Y lo justamente Acá en estilo Lo que había cambiado Le doy acá En Edit Vamos a ver De que tamaño Lo he hecho 2.5 Me parece Que está muy bien Pero por si acaso Lo voy a reducir Un poco más A ver que sea Ahora Aplico Acepto Acá también Le doy un Edit Y acá sí tendría Que cambiar La elevación En elevación Está el texto A 1 A 1 Y le doy un poco A menos 0.5 O sea que estemos Más pegado O 0.2 Listo Aplico y acepto Aplico y acepto Ya Ahora sí Está un poquito Más Ordenado Como ven La ubicación De los puntos Al norte O la ordenada Es la Está en 0 Quiere decir Que toda la ordenada Es 0 El este Es la distancia Acumulada Que no se visualiza Y la elevación Por ende Es la misma cota Pero la cota Compensada De la elevación Cerrada Bien Ahora vamos a generar En la superficie Vamos por acá Anticlick En surface Crear superficie Y le damos Un nuevo nombre Por acá Donde dice Name Superficie En castellano Lo que pudiese hacer Es aquí Le doy ok Vamos a crear Directamente La superficie Como no me ha Generado O tendría Que cargar Antes Fíjense acá Superficie En surface Superficie Y sigo desplegando Por acá Me voy a Definition Me voy a Point groups Aja Ese es Hago Un anticlick Adherir Si All points Ok Igual No me ha generado Las curvas De nivel Entonces Para poder Generar Las curvas De nivel Bajo Un Puntos Prácticamente Alineados Hacia el Este Voy a Generar Un área Lo más fácil Me parece Que sea Un rectángulo Que involucre Prácticamente Todos los puntos Ahí Listo Ahora Me voy Por acá A edit Le doy Anticlick Le doy Smooth Face Y acá Y acá Es donde Voy a Darle Otra Otra Forma De generar Superficie Una Interpolación Tipo De Clicking Que es un Método Prácticamente Geo Estadístico Que me permite Justamente Optimizar La Interpolación De puntos Bien El método Lineal Por acá Le doy A dar Un Click Y le pongo Seleccionar Todos los puntos Que en este Caso Hay 6 Puntos Luego Acá En donde Dice La Región Le doy A dar En la Región Donde Prácticamente La Región Tendría Que ser El Perímetro De ese Círculo O De ese Rectángulo Enter Regreso Acá El El Espacio Y5 En la Orientación También 5 Ok Ya está Entonces Lo que estoy Observando Es que Ya se ha Generado La superficie Pero El detalle Que solamente Aparece En una sola Curva De nivel La Línea De color Verde Es el Borde De esa Superficie Lo cual Pudiese Editar Ahora Para que Aparezcan Más Curvas O líneas De nivel Clic Acá Y luego Un anticlic Edit Surface Style Estigo Clic Ahí Y me voy De frente Acá A Contour Intervals Ahí está En Contour Intervals Le vamos A dar A Lo que estoy Notando Es que Las cotas De esa Nivelación No Si puedo Observar Están Están Próplicamente Menor A Un metro Correcto Entonces Yo le Pudiese Dar Esto A Criterio Cota Menor O Q Intervalo Menor Como Equidistancia Sería 0.05 Me parece Que Si Y acá Le voy A dar Una Suavizada Inclusive De curvas Verdad Y acá Lo llevo Prácticamente Al último Nivel Voy a A aplicar A ver Que tal Y ya Más o menos Han aparecido Curvas Se observa Y ahora Voy a Podemos Seguir Bajando Para que Aparezcan Más Curvas A ver 0.05 0.025 0.025 A ver Que tal Aplico Y ahora Si tengo Más Curvas Lo que Tendría Que hacer Es Diferenciar Voy a Hacerle Otro Clic Acá Edit Surface Estilos Y Me voy Acá Display Y El Borde Lo voy A cerrar Así que No se vea Pero La curva Mayor Curva Menor La voy A diferenciar Con Diferentes Colores Llámese De esa Manera Ahí Está Curva Mayor La línea De color Apoxia Y La curva Menor La línea De color Verde Claro Carcasi Pacara Bien Vamos Por acá Ahora Voy a Generar Un alineamiento Me voy Por aquí Alineamiento O de repente Mejor Directamente Voy a Digitar La opción Polilínea Para Generar Un alineamiento De tipo Longitudinal Ahora Para no hacer De clic En cada En cada Punto Si es que Tuviésemos Digamos No se Más de 50 puntos Voy por acá A esta opción Que dice Point number Un clic Ahí Y le doy Del 1 Guión En mi caso De 6 Punto Guión 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 Enter Y 6 Automáticamente Se genera La línea Escape Escape Listo Ahora si Genero el alineamiento A partir del objeto Que en este caso Sería Esa polilínea Clic Clic Ahí Nuevamente Y me pide Picar la polilínea Un clic Enter Nuevamente Enter Ahí está Me voy a cambiar A un nombre Alineamiento Acá voy a elegir Un etiquetado De Este pudiese ser Sí Mayor y menor Solamente Un acotamiento Mayor y menor Nada más Luego Podemos hacer cambios Y como ven Ya se ha generado El alineamiento Entonces En el alineamiento Me parece que está De color verde Yo lo que puedo hacer Es Ese Alineamiento Hacerle un clic Luego un anticlic Y cambiar Ahí Edit Alignment De alineamiento Estilo Le cambiaría La línea Justamente Del color Para que sea Distinto A la curva De nivel Aplicar y aceptar Y ahí está Ya Ok Entonces ya tengo Con el alineamiento Lo que puedo hacer Es bajarle La escala A ver A un 500 Y puedo observar Que la progresiva Se está dando acá Fíjense La progresiva Prácticamente Está de izquierda O de derecha Izquierda 0 0 más 20 040 0 58 Me parece que Podemos cambiar A ver La rotulación De la progresiva El alineamiento Estilo Este no Otra vez Un clic Anticlip Estilo Otra vez Sí Creo que aquí Bien Una vez que he cambiado Normal La dirección Del alineamiento Lo que voy a hacer Es generar Un perfil Longitudinal Me parece muy pertinente Cambiarle el color Al alineamiento Aquí antes Clic derecho Editar Aline Stein Un display Otro color Que sea distinto Mejor puede ser este Y de repente La línea En el grosor De línea Le damos acá Un 0.30 Para que también Tenga Otro Otro matiz Para poder activar Línea Eso ya es del CAD Poder activar Esto Con nuestro mouse Lineway Y ya está Listo Entonces Voy a cambiar Voy a hacer El perfil longitudinal Por este lado Por eso Lo voy a Profile Crear Surface Profile Y le damos ahí Acá está la superficie Voy a simplemente Adherirla Creo acá Drawing Siguiente Siguiente Y luego Reviso los cambios Correcto Y crear Entonces Me doy un clic Aquí Para que se establezca Acá es donde Voy a hacer Los cambios Del perfil Dado A partir De esta superficie Me parece Que Con la escala Pudiese agrandar El acotamiento Del mismo perfil Y que me parece Muy pertinente Que sea Un en 500 Correcto Esta escala Para estos distintos Vamos por acá Ver Un clic acá Un anticlip Y ahí está Edit Profile View Estilos Correcto O también El mismo Perfil Lo que yo Tendría que hacer Más que nada A este perfil Voy a hacer un clic Y ahí está Solamente el perfil Anticlip Edit Profile Style Ahí me voy Justamente a la línea La línea es la que yo Deseo cambiarla Que sea un color amarillo Y también le doy otro grosor De línea En este caso puede ser 0.30 Para que tenga otro aspecto Ahora Lo que también pudiese hacer En este perfil Es añadirle Ya Voy a aceptar Es añadirle Los porcentajes Del mismo Correcto Voy a cambiarle También a ver un clic Y ahora en la grilla Añalgo en general Edit Profile View Style Es decir La vista De todo el perfil Y acá en el eje Donde dice Título Le cambio Fíjense ahí Título En la letra A De formato Le cambio Voy a hacer Sombrear Me voy a forma Le cambio el color Y de repente Negrita Y listo Ok Luego Me voy por acá El eje vertical Acá Vertical access Donde dice izquierdo Le voy a cambiar también El color Por acá En el formato Le voy a formats Voy a sombrear todo Amarillo En negrita Y ok Lo mismo Acá De cambio El formato Correcto Amarillo Primero hay que sombrear Obviamente Amarillo Negrita Y ok Entonces Como pueden observar En el título Lo que tendría que cambiar También es No sé si se percata Es el nombre En este caso Lo voy a poner Perfil Nivelación salvada Listo Ok Aplico Y debería darse Esos Cambios Fíjense Ahí ya se están mostrando Lo que puedo hacer Es que este título Es un poquito más cercano Ajo acá El título Y también le daría La opción De otra fuente Me parece que esta Es muy Muy idónea Muy utilizada Dentro del ámbito De textos Correcto Pero también Le añadiría El formato Si me le pondría 3.5 Como tamaño De letra Correcto Y el acercamiento Le daría acá A ver un ratito Esta de acá Que sea A5 Aplico Y ahí está Un poco más idóneo Correcto Ahora sí Le voy a dar Aplicar y aceptar Me faltaría también Esto de acá Para eso voy a hacerle Un clic ahí Un clic derecho Edit Band No estilo Le voy acá Mayor Station Sí Eso creo que es Compost Label Y acá le voy a dar En los tres A ver Primero que nada En la estación Continúo Estación En la parte inferior Y el color Más que nada Por acá Me parece Que está el texto A partir De forma iterativa Pero primero Creo que sombrea Eso Si Me estoy olvidando Ok Acá también Más acá Eje elevation Igual El texto Contents Tengo que sombrear Forma Amarillo Melita Igual el siguiente FG Forma Voy a sombrear Le pongo amarillo Melita A qué tal Aplico Acepto Aplico Acepto Entonces ya tiene Un formato Más o menos Vía de Presentación Vamos a añadir Vamos a añadir Acá Si no estoy mal En el perfil Sería idóneo Sería un clic derecho Y darle Edit Leí Voy a editar Y acá Si me animaría A darle Una presentación De tipo lineal Que en este caso Es más referido A porcentaje Ahí Voy a adherir En gradiente En forma de gradiente Correcto La presentación Y acá le puedo hacer Un pequeño Una pequeña edición Como ya más o menos Sabemos Edit Correcto La yote Y más o menos Ya nos damos cuenta Acá Le puedo dar La presentación Siempre voy a sombrear El color de forma El color amarillo Ya que estamos Uniformizando Eso Correcto El tamaño El tamaño Me parece que queda ahí A ver Ok Ya En forma de Porcentaje ¿No? A dos decimales Sí Correcto Es muy idóneo A dos decimales A ver que tal nos va Aplicamos Y aceptamos Sí Me parece que aquí Si tendría que yo Reducir el tamaño Estoy de acuerdo Sobre todo Del De la gradiente Vamos ahí nuevamente Clic Editamos El porcentaje Editar Le doy una yote Y el tamaño Sí Necesariamente A A uno O O uno Punto cinco A ver que tal nos va Aceptamos Ok Y aceptamos Ya parece un poquito más disperso Inclusive me animaría a reducirlo A uno No 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 ¿Qué tal? Ok Ya Tiene ya más formato de presentación Entonces El perfil longitud De nada Quedaría de esa manera Vamos a A un plano Al final El producto Es el gráfico ¿No? Dado bien Claro De topografía Gráfico Del terreno Del lugar Dibujo Entonces Vamos por acá Le voy a acoplar Los elementos Del plano Eso lo voy a sacar De otro dibujo Déjame Sí Un membrete Copio tal cual Acá Ahí Ya me sé Un cuadro de resultados Mejor no Un cuadro de resultados Lo voy a generar de aquí Me sé acá Anote Le doy a Deir tablas Add tables Y voy a generar A ver Un cuadro de resultados Estándar Ok Voy a cambiar el nombre Acá Enseguir Mi relación cerrada Ya que estamos acostumbrados Con el color Vamos a darle En marido Listo Ok El punto Le voy a poner Número Simplemente Número De elevación De elevación Cota compensada El norte Es el que no va a aparecer Porque es prácticamente cero El este si le cambiaría Sería distancia horizontal Acumulada Sería distancia horizontal Acumulada En la descripción Ya lo dejo con el vértice Sea lo que sea Es el Los puntos del polígrafo Los puntos del polígrafo Así va a aparecer en un cuadro Aplico y acepto Le voy a agregar Un grupo de puntos Que en este caso Son todos los puntos Y ok Voy a aceptar por acá Y por acá Estaría el cuadro Listo Ya creo que ya se ha ubicado Inclusive Ahí está Listo Entonces Voy a elaborar Ahora si el plano La yoke Voy a darle doble clic Y acá Le voy a Centrar Doble clic acá afuera Voy a centrarlo acá Un poquito Al área En el gráfico Y el otro Que sea Al área Listo Voy a darle doble clic Y le doy la escala En este caso Sería Andan 500 Voy a ver Me parece que es muy Pequeño O pudiese Ya que esto es muy importante Agrandar doble clic acá afuera Para agrandar el viewport Vamos a agrandar A ver el viewport Ahí pudiese ser Sí, yo creo que sí Vamos ahí Nuevamente La escala Un doble clic ahí Y le doy la escala Un en 500 Que sea Un en 500 Me parece Intertinente Sea lo que sea El perfil longitudinal Es el dibujo Más resaltante ¿No? Dicen que tenemos Que observar Exactamente En detalle Listo Ahora voy a Agregar otros cuadros A partir del viewport Con la opción rectangular De esta manera Y cuadro por cuadro Vamos a darle ahí Igual Ponen 500 Y ahora ajusto La superficie Listo El cuadro de resultados También Otro viewport Y lo llevo al plano Vamos con el membrete Tiene más apariencia Ya de plano Acá lo que puedo hacer Es darle otro acabado Levantamiento topográfico ¿No? Entonces sería Nivelación Cerrada O con nivel Cerrada No Creo que quedaría ahí Ahora Manera de repente De especificar Si bien es cierto Es el perfil longitudinal La superficie Generada Del mismo ¿No? De repente La indicación De cómo fue exactamente El levantamiento Pudiese añadirse El croquis Como otro viewport Pero creo que no No es el caso Porque estos son planos Ya del gabinete De procesamiento Mientras que el croquis Es de campo Vamos a exportarlo A un TDS Ponemos Mi relación Cerrada Vamos a Sobreescribirlo Y me parece Que está acá ¿No? Ponemos el PDF Y ya tenemos Un plano Para ploteo Puntualmente Del mismo Gracias Universidad Continental El poder del conocimiento Puntable El poder del conocimiento Puntable Gracias.